¡Suscríbete al canal! Estoy cansado ya, estás sentado en el mismo lugar Esperando que contigo todo vuelva a ser normal Pero ya no más, canciones que hablen sobre ti Ya no más, poner a mis amigos por debajo de ti Si acabó, terminó, es mejor así Hoy vamos a brindar Porque ya no tengo que escucharte de ti Hoy le pondremos bien A esa historia, a la memoria Si acabó, terminó, es mejor así Hoy estamos en el primer vuelo fuera de aquí Tu jugaste tu parte y yo jugué la mía Y te crees tan importante y yo siempre perdía Solo quiero que sepas que no puedo esperar De hacer esto otra vez ¿Cómo te fue dar placer? Hacer verme rendido a tus pies Cuando dijiste que sabes Conmigo, quieras hacerlo todo bien Si acabó, terminó, es mejor así Hoy vamos a brindar Porque ya no tengo que escucharte de ti Hoy le pondremos bien A esa historia, a la memoria Si acabó, terminó, es mejor así Hoy estamos en el primer vuelo fuera de aquí Si acabó, terminó, es mejor así Hoy vamos a brindar Porque ya no tengo que escucharte de ti Hoy le pondremos bien A esa historia, a la memoria A esa historia, a la memoria Si acabó, terminó, es mejor así Hoy estamos en el primer vuelo fuera de aquí Hoy estamos en el primer vuelo fuera de aquí Hoy estamos en el primer vuelo fuera de aquí Hoy estamos en el primer vuelo fuera de aquí Hoy estamos en el primer vuelo fuera de aquí Gracias.